Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y bienvenidos a esta sección del canal que se llama El Paredón. Aquí vamos a hablar de autos y los vamos a comparar para que sepas cuál es la mejor opción a la hora de comprar tu próximo auto. O así no vayas a comprar auto, pero estés desocupado y quieras comparar autos, como yo me la paso haciendo. Estamos iguales en ese sentido y te gustan mucho las comparaciones de autos, te invito a que en la parte superior derecha de la pantalla des clic para meterte a todas las comparaciones de autos que ya he hecho. El día de hoy empezaremos con los autos familiares sedán. Tú que eres un padre de familia y piensas también en tus hijos, no solamente piensas en pareja y amigos, sino también ya en tus hijos y te toca comprar un auto ya más grande con maletero. Entonces, o bueno, simplemente te gustan los caros que tengan un poco más de cuerpo, que se vean un poco también más varoniles. Los autos con baúl se ven más varoniles que los autos hatchback. Para estos efectos tenemos los dos autos más baratos de la categoría sedán en Colombia. El Seik Willing Sale versus el Dacia Logan. Ah, perdón, dije sus nombres reales. El Chevrolet Sale versus el Renault Logan. Una vez más les indico que este canal siempre se fija en el precio por encima del cilindraje que tenga. El precio es lo más importante a la hora de comprar un auto. Entonces, por eso, aunque el uno es $1,400 y el otro $1,600 son los dos autos más baratos del mercado colombiano. Nada que hacer. Por eso son totalmente comparables. El Chevrolet Sale, que nuevo en el mercado colombiano se consiguió un precio de $31,990,000 sin aire acondicionado. Con aire acondicionado se consiguió un precio de $33,990,000. Cuenta con un motor de 1,400 centímetros cúbicos, 4 cilindros y 16 válvulas. Con esto logra 102 caballos de fuerza y 13.4 kilogramos de torque, que los logra a las 4,000 revoluciones por minuto. Pesa 1,092 kilogramos y cuenta con una caja de 5 velocidades únicamente manual. En cuanto a suspensión, tiene delantera independiente y trasera con eje de torsión. O sea, igual a los autos hatchback que hemos visto hasta ahora en el paredón. En frenos trae disco ventilado adelante y frenos de tambor atrás. En seguridad tiene dos airbags, frenos ABS, barra de protección en las puertas y logra cero estrellas en el Latin NCAP. Pero esta prueba se le hicieron sin airbags. Por último, también trae sistema ISOFIX, que es el de los niños. Obviamente, ya una persona que compró un carro sedán, ahora sí le vamos a indicar si tiene ISOFIX o no. No vamos a ser tan lamentables de tener hijos y comprar un carro hatchback, ¿no? Por último, cuenta con rim de 14 pulgadas. El Renault Logan, que no en el mercado colombiano se consigue un precio de $36.190.000 pesos. Es un auto que cuenta con un motor de 1.600 centímetros cúbicos, 4 cilindros y 8 válvulas. O sea, solo 2 válvulas por cilindro. Este auto, aunque creo que sobra decirlo, pero lo voy a decir igual, es obviamente la versión sedán del Renault Sandero, que hace poco pasó por el paredón. Cuenta con 85 caballos de fuerza, 13.4 kilogramos de torque, que los logra a 2.750 revoluciones por minuto. De lo anterior que dije, este dato es el único dato bueno que acabé de decir. Que logra, aunque tiene muy poco torque para su motor, lo logra a bajas revoluciones. Este auto pesa 1.098 kilogramos. Esta versión de $36.000.000 tiene una caja de 5 velocidades manual. Si ustedes quieren automática, sería la versión de 16 válvulas, que ya tiene un torque y un caballaje más decentes. Pero con el gran pero de que solamente tiene 4 velocidades muy largas y aburridas, obviamente por ser automática, la caja. Y este auto ya tiene un precio de $47.390.000 pesos. Obviamente después hablaremos de este auto, ya que tiene un motor ya más potente, pero una caja más mala. En cuanto a suspensión, tiene independiente adelante y eje flexible semi-independiente atrás. O sea, lo mismo que hemos dicho anteriormente, no cambia para nada. Frenos, disco ventilado adelante y de tambor atrás. En cuanto a seguridad, también cuenta con el sistema Isofix. Tiene frenos ABS y EBD. Cuenta con dos airbags y una estrella que se le realizó con los airbags. Finalmente este carro trae un ring de 15 pulgadas. Bueno, llegó la hora de mandar estos dos referentes de las familias colombianas al paredón. Tengamos en cuenta que los dos autos están en el top 5 de los autos más vendidos en Colombia. Bueno, en cuanto a origen, no se sabe cuál de los dos es más lamentable. Ya que el Chevrolet Sale es un auto hecho en China, en realidad no es un Chevrolet, es un Saik Willing. Y ensamblado en Colombia. Mientras que el Renault Logan es un auto rumano, porque tampoco es Renault. No es que yo me compré un auto francés. No señor, te compraste un auto rumano porque te compraste un Dacia. Y es un auto ensamblado en Colombia. Aquí dar un punto, hay un auto que es aceptable y hay otro que es lamentablemente, pero de verdad, es que no lo harían de comprar. Obviamente el punto se lo vamos a dar al Renault Logan. Punto para el Renault Logan. Uno para el Logan, cero para el Chino Sale. En cuanto a economía en combustible, el Chevrolet Sale le gana el punto al Logan. Ya que el Chevrolet Sale con su motor de 1.400 centímetros cúbicos, logra 44 kilómetros por galón en ciudad. Mientras que el Renault Logan logra entre 38 a 40 kilómetros por galón. Es un auto que le pesa demasiado la conciencia al pobre Logan. Por lo tanto, punto para el Chevrolet Sale. Uno para el Chevrolet Sale. Uno para el Renault Logan. En lo que se refiere a un sobrepaso o al torque en la salida de una curva. La relación peso-torque sería esto. El Chevrolet Sale logra 81.49 kilos por cada kilogramos de torque. Mientras que Logan logra 81.94. Son demasiado reñidos en su maleza. Entonces, por lo tanto, les vamos a dar un empate a estos dos autos en ese sentido. Los dos aceleran igual de mal. En lo que a cuarto de milla se refiere a una aceleración a fondo sin curvas, el Chevrolet Sale le saca el punto al Renault Logan. ¿Por qué? Porque el Chevrolet Sale tiene una relación de peso-potencia de 10.70 kilos por cada caballo de fuerza que tiene. Mientras que Logan carga 12.92 kilos por cada caballo de fuerza que tiene. Por lo tanto, punto para el Chevrolet Sale. Dos para el Sale. Uno para el Renault Logan. En cuanto a caja, son similares aunque el Renault Logan le saca un poco de ventaja. Ya que en segunda el Chevrolet Sale marca 2.05. Mientras que el Renault Logan también marca 2.05. Pero en tercera el Chevrolet Sale marca 1.32. Mientras que Logan tiene más torque en tercera. Marca 1.39. Por lo tanto, por un poco, punto para el Renault Logan. Dos para el Chevrolet Sale. Dos para el Renault Logan. En maletero hay que reconocer que los dos tienen un buen maletero. Bueno, hay uno que tiene un buen maletero y otro que tiene un potrero de maletero. Son 400 litros de capacidad para el Chevrolet Sale. Y 510 litros de capacidad en el maletero para el Renault Logan. Es como una parte estudio eso. Por lo tanto, punto para el Renault Logan. Dos para el Chevrolet Sale. Tres para el Renault Logan. En precios de mantenimiento, los repuestos de estos dos andan similares. Ya que las piezas traídas de China del Chevrolet Sale son muy baratas. Pero también las piezas rumanas, pues como son ensambladas aquí en Colombia, todo se consigue aquí barato. Sin embargo, obviamente a un Chevrolet Sale le duran mucho menos los repuestos que a un Renault Logan. Por lo tanto, punto para el Renault Logan. Dos para el Chevrolet Sale. Cuatro para el Renault Logan. Siguiente punto. En cuanto a reventa, estos dos autos están en el top 5 de los autos más vendidos en Colombia. Por lo tanto, ninguno de estos dos autos es difícil de vender. Sin embargo, el Chevrolet Sale no lo quieren porque tiene fama de ser un auto de mala calidad. El valor comercial de un Logan es mucho más alto en cuanto a reventa. Por lo tanto, punto para el Renault Logan, dos para el Chevrolet Sale, cinco para el Renault Logan. Gana el Renault Logan este paredón. De lo anterior se puede deducir que aunque toca meterle casi cinco millones de más al Renault Logan, es un auto cinco a dos veces mejor que el Chevrolet Sale. Siguiente paredón será Renault Logan versus Volkswagen Voyage o lo que se conoce también como Gol Sedán. Y tú aquí abajo dejen en los comentarios cuál crees que gana el siguiente enfrentamiento. ¿El Logan o el Voyage? Comenten aquí abajo qué les pareció. No olviden dejar su like. Nos vemos hasta la próxima sección del paredón. ¡Chao!